Ese culo Dale que nos fuimos hasta el piso Mételo el perreo, mételo el perreo Hasta el piso, hasta el piso Mételo el perreo, mételo el perreo Hasta el piso, hasta el piso Lo baila de vida, no tiene disimulo Hasta el piso, 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 piso Hasta el piso, 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 piso La chica lo baila bajando hasta el piso Mostrando la tanga Puchac, 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 puchac Puchac, puchac, puchac … Puchac, puchac, puchac … ¡Alto culo! Pule, es el culo… Pule, culo… Ese cula, cola… Ese cula, Pula, 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 Pula Hasta el piso, hasta el piso Lo baila atrevida no tiene disimulo Hasta el piso, 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 piso Hasta el piso, 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 piso La chica lo baila bajando hasta el piso Mostrando la tanga, mostrando la tanga En los controles Luis Córdoba Remy El que la poni a ferrear El que la poni a ferrear